Gente, nuevo vídeo, vídeo bastante serio sobre el mundo de los videojuegos, especialmente de Genshin Impact, pero esto crearía un precedente para futuros casos y estamos hablando de Ojoverse contra uno de los Likers que pasó hace tiempo y pidió información privada de esa persona Ojoverse, cosa que debería ser ilegal hasta cierto punto, que vamos a estar viendo en este vídeo y es un vídeo, pues, vídeo noticia, ¿vale? Esta vez no es de Likers, de noticias, aunque tiene que ver con un Likers, y bastante grave que puede crear un precedente para futuros juicios que se hagan al respecto de lo que vamos a ver a continuación. Es algo bastante crudo, algo bastante grave, que expone demasiado a personas, por decirlo de alguna manera, pero bueno, vamos a ver la noticia. Sin más dilatación, vamos con ello, cosita bastante grave, ¿vale? Aquí tenemos en una web, Torrent Freak, ¿vale? Que ha sacado un post en inglés, ¿vale? Sobre su portada es Twitter, pierde la batalla para proteger el anonimato de la primera enmienda del filtrador de Genshin Impact, ¿vale? Es algo bastante grave, aquí viene todo, Kovac nos ha hecho un pequeño resumen de todo esto, que vamos a ir a verlo con él, pero como veis por el título y todo eso, pinta algo bastante grave, esto es de hace simplemente dos días, el sábado, así que es muy, muy reciente, he estado viéndolo un poco antes de poder traéroslo a vosotros, atentos a las cositas porque telita, ¿vale? Twitter pierde la batalla contra Ollovers para proteger el anonimato de un leaker de Genshin Impact. En noviembre de 2023, el equipo de Genshin Impact mandaba una citación de DMCA, de CopyRay, a una de las cortes de California. Dicha citación contra Twitter, ¿vale? Esto viene contra Twitter, tenía como fin identificar la identidad verdadera, o sea, nombre oficial, dónde vive, etc, etc, saber todo de la persona, del usuario de esta plataforma, llamado JutaOlover, JutaOlover o JutaOlover77, ¿vale? Tenía varios nombres y Furina Lover. Por ArtWords, esto vino de los ArtWords filtrados en la plataforma de Twitter. Importante señalar que Ollovers tendría pruebas de creer que estos usuarios serían solo una persona, o sea, iban a por él por haber filtrado esto, ¿vale? Y le mandó una citación contra un juicio contra Twitter para poder sacar la información de ese usuario. Ojito, cuidado, que estos ya son temas bastante escabrosos. El equipo de los más respondió que dicho, que dicho, dicha denuncia, dicha citación diciendo que ese DMCA atentaba contra la primera enmienda de libertad de expresión y que además Sollovers estaría actuando con mala fe para obtener los datos mediante DMCA, ya que estas citaciones recopilan los datos personales de esa persona también. Twitter pidió a la corte, ¿vale? Todo esto de Estados Unidos, o sea, de lo más grande que hay, una evaluación de si infligir los derechos de copyright, o sea, tener un DMCA, era suficiente motivo como para violar cualquier tipo de salvaguardia que tienen la humanidad, las personas, aplicable a la anonimidad, o sea, ser anónimo a una persona. Ojitovers calificó esta petición como extraordinaria, que era un caso extremo, y que dicha evaluación no era constitucionalmente obligatoria. Por dichos hechos, la corte dictaminó a Twitter que, al no haber presentado una objeción acudiendo a las reglas federales de procedimiento civil, que de haber hecho dicha objeción habría un conflicto entre la primera enmienda y la RFPC, todo quedaba bajo dicha evaluación que pidió Twitter y que Ojover ya había objetado. O sea, fue culpa de Twitter, por lo que tengo entendido, no haber acudido a la enmienda de la protección de datos que tienen en Estados Unidos, cosa que sería obligatorio porque es una persona, un civil, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La corte dictaminó, pues, que al evaluar que Ojover no había procedido de mala fe, de mala fe si buscar denunciar a una persona sabiendo sus datos y todo para cárcel, porque es de lo que trata esto también, sobre cárcel y dinero inconmensurable a una persona común, ¿vale? No pudo contrarrestar las objeciones de Ojoverse y teniendo en cuenta que dicho artwork compartido por el usuario se trataba de material bajo derecho de copyright y, por lo tanto, aunque la libertad de expresión cubra material de copyright hasta cierto límite, que esto es de lo que hemos hablado muchas veces, que la libertad de expresión cubre también el hecho de temas de leaks. Pero a Ojoverse eso se la suda porque en China ha funcionado de otra manera. La cosa es que aquí Twitter actuó mal, ¿vale? Por tener que defender a la persona. Determinaron que la investigación de Ojoverse sobrepasaba cualquier interés de la primera enmienda. O sea, sí, tenemos una carta escrita de ayer, hace unas horas, de Ojoverse, ¿vale? Que la vamos a ver a continuación. Esta es la carta, se llama Sus Perdones, de hecho, ha cambiado el nombre de Twitter y todo para lo siguiente, ¿vale? Y aquí tenemos la traducción. Soy el titular real de la cuenta de Twitter de JutaOlover, de Genshin Impact JutaOlover, JutaOlover como le conocen. Sin el permiso oficial de Miojo, afecté negativamente la operación de la compañía Miojo a través de la plataforma anterior para el contenido inédito del juego de Miojo, Genshin Impact. Por la presente, me disculpo solemnemente con la compañía Miojo. Soy profundamente consciente de que la publicación y difusión no utilizada de contenido de juegos publicado de manera no oficial es un acto de infracción y requiere responsabilidad legal. Actualmente he eliminado todas las publicaciones infractoras. Al mismo tiempo, por la presente, prometo no publicar contenido oficial no publicado del juego en ninguna forma en el futuro y no infringir los derechos e intereses legítimos de Miojo Games y los desarrolladores de sus juegos. Una vez más, me disculpo sinceramente con Miojo Company y los departamentos relacionados por las pérdidas económicas, sociales y emocionales causadas por mi infracción a Miojo Company. 22 de septiembre de 2024. Esto puede ser, este mensaje, dos cosas. Una es que Juta Allover haya tenido contacto finalmente con Ojoverse y también os digo, no es Nintendo. Nintendo lo que normalmente hace es pedir cantidades de desorbitadar de dinero para salir en las portadas de revistas, ¿vale? Y en realidad luego por debajo, esto lo ha dicho más de una persona que le ha denunciado a Nintendo, y luego por debajo es una cantidad de dinero normal que una persona pueda pagar. Porque tú imagínate, tú que me estás viendo el vídeo, imagínate que haces algo y una empresa te denuncia por 30 millones de dólares. 30 millones de euros, de lo que me estás viendo. Es una cantidad que tú no vas a poder pagar en tu vida y tus hijos tampoco. Lo cual es algo desorbitado porque no es joder a una persona, es joder a una familia entera, por decirlo de alguna manera, por una denuncia. Lo cual suelen llegar a términos que de cara a papel te dicen 30 millones y luego por lo bajini, que esto se suele hacer mucho, te dicen que simplemente borres los datos y poco más, ¿vale? Que borres los datos de todo lo que ha pasado. Si es de piratería que elimines todo lo de piratería, como ya pasó por ejemplo con emuladores con los de Nintendo hace unos meses. Entonces puede que el trato en lo que hayan llegado es no te vamos a pedir una cantidad monetaria grande o no te vamos a pedir a secas cantidad monetaria a cambio de no volver a subir contenido. Vas a estar restringido totalmente de la plataforma y de cualquier plataforma de publicar cualquier contenido de algo que no sea público todavía, o sea, lo que vienen a ser siendo los leaks. Pero como veis es algo bastante, bastante grave donde ha llegado todo esto y repito, no es solo para Genshin Impact, sino porque cuando estos juicios aparecen, normalmente hacen precedentes para futuros juicios. Tener en cuenta que el mundo del copyright de los videojuegos y de los videojuegos en general en juicios es bastante nuevo. Los videojuegos no llevan en nuestra vida desde hace 200 años. Es algo bastante relativamente nuevo en el que a día de hoy, que esto ya se ha visto, cuando un juicio de algo extremo que viene a tener que ver con videojuegos aparece por primera vez, crea los precedentes para coger de ejemplos para futuros juicios. O sea, si esto ya se ha hecho en un juicio, significaría que volviendo a esto, no es que tengan que crear leyes nuevas, sino que vuelven a repasar juicios anteriores que haya pasado algo parecido para crear y dictaminar cómo va a funcionar ese juicio. Entonces, esto no solo tiene que ver con Ojover, sino cuando algo del estilo pueda llegar a pasar, sobre todo en Twitter, que es un medio por donde se suelen filtrar bastantes cosas, cuando por ejemplo hay gameplay nuevo de un futuro GTA o un futuro juego que vayan a sacar, suele salir por Twitter. Entonces es algo que ya vamos a ver por dónde va a salir. Es bastante, o sea, os puede parecer a mucho una tontería todo esto, pero es algo bastante grave que atenta también contra la información crucial de una persona. Te puede gustar más o menos los leaks, pero es una persona, no es una persona millonaria, es una persona normal y corriente que a lo mejor trabaja en una obra y que llegue a estos puntos una empresa da miedo y lo voy a decir siempre. Entonces, pues nada, dicho esto, decirme en los comentarios qué opináis. Voy a leer muy al dedillo los comentarios de este vídeo porque te quiero tener información vuestra de qué opináis de todo esto. Y antes de acabar, patrocinador del canal, gente, Eneva, patrocinador del canal donde podéis tener juegos baratitos. Además, aquí tienes una sección que pone juegos baratos donde además tienes juegos muy baratitos de precio, juegazos como el Doom, Seven Days Today y mucho más. Echadle un vistazo porque de verdad que merece muchísimo la pena si estás deseando jugar un juego. Y siempre tienes los banners de aquí arriba donde además te avisan si hay códigos para comprar cositas más barato, donde puedes recomprar ya el Zelda y un montón de cosas. Además, también puedes vender y comprar cosas de segunda mano. Está bastante bien. De hecho, por si tienes alguna Play que ya no quieras, la puedes vender por aquí. Y dicho todo esto, espero que te haya gustado el vídeo. Le dejes un licazo. Recordad que el link de Eneva lo tenéis abajo en la descripción para que tengas todas las ofertas disponibles. Que pinchéis ahí en mi enlace y os lleva directamente a las mejores ofertas. Dicho esto, gente, besitos de culete a todos. Nos vemos en el próximo vídeo y yo, hojo, hojo, la botella de ron.